¡Del Encanto de Corazón nos acompaña! Si me tomo unas copas, unas copas de licor No creo que esté dolida de aquel amor que me engañó Si me tomo unas copas, unas copas de licor No creo que esté dolida de aquel amor que me engañó No es porque se fue, porque de mi lado se alejó Menos porque por otra, él me abandonó No es porque se fue, porque de mi lado se alejó Menos porque por otra, él me abandonó Si no porque al irte es lo mejor que me pasó Ya que contigo nunca, nunca pude ser feliz Si no porque al irte es lo mejor que me pasó Ya que contigo nunca, nunca pude ser feliz Porque de ti me aparté, completo me liberé Ya que no eras para mí, yo tampoco para ti Porque de ti me aparté, porque de ti me aparté ¿Te время, de quién, de quién? ¿De corazón? ¡Corazón Serrano! Estamos en vivo Sigue compartiendo la transmisión Nuestro invitado a ver el ingeniero Y el encanto del corazón Ahora ¡Hey! La mano se arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Le bote su mano! ¡Hey! La mano se arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se me tomó unas copas, unas copas de licor Es porque es de dolidad de aquel amor que me engañó Si me tomó unas copas, unas copas de licor Es porque es de dolidad de aquel amor que me engañó No es porque se fue, porque de mi lado se alejó Menos porque por otra, él me abandonó No es porque se fue, porque de mi lado se alejó Menos porque por otra, él me abandonó Sino porque al irte es lo mejor que me pasó Ya que contigo nunca, nunca pude ser feliz Sino que por otra, él me abandonó Sino que por ahí, este es lo mejor que me pasó Por otra, él me abandonó Por otra, él me abandonó Por otra, él me abandonó Fuerte los aplausos virtuales por ahí el día de hoy En este gran concierto de Corazón Serrano No me acompañó